Se reaperturaron actividades comerciales principalmente en el centro de la ciudad luego de que el gobierno del estado indicó que al encontrarse en color naranja del semáforo del COVID-19 se daría inicio a la actividad comercial en Quintana Roo, principalmente en la zona norte del estado. Con esa indicación del gobierno, pocas han sido las empresas que han iniciado su proceso de recontratación de personal, siendo la oferta laboral muy escasa y con muchas medidas y adecuaciones de higiene y seguridad generadas en la nueva realidad. En el caso de los pequeños empresarios han sufrido pérdidas económicas y estos han absorbido el pago de rentas y pago de servicios, en donde varios de esos trabajadores recibieron sueldos reducidos que sin embargo pudieron generar un aporte a las familias que actualmente se encuentran en crisis económica. Tal es el caso del pequeño empresario Arturo Ángel Galvez, que indicó que ha mantenido medio sueldo de su personal durante los tres meses de la contingencia y han tenido que llegar a un acuerdo de pago con el dueño del local, en donde iniciaron actividades con el personal mínimo, manteniendo los protocolos de higiene necesarios para la atención a los clientes. En el que indicó que ha realizado una solicitud de préstamo al gobierno federal, pero hasta el momento no se ha respondido favorablemente y ha tenido que utilizar sus ahorros familiares para poderse hacer cargo de los gastos que generan las cortinas cerradas de su negocio, además de haber solicitado un crédito hipotecario que pone en riesgo su patrimonio. Tuvimos manteniendo el personal mínimo con las posibilidades de seguir despagando, la verdad que el panorama si está muy complicado, no les quiero mentir, pero tenemos que ser optimistas, el estado necesita que se reactive la economía y pues vamos a tratar de salvaguardar los empleos lo más que podamos, estamos tratando de tomar todas las medidas de seguridad que se puedan, de una grave causa que es la pandemia, primero las vidas, pero pues también la situación económica que estamos viviendo es muy complicada para todos y pues esperemos los pequeños negocios podamos sobrevivir y queremos pues que todo se vuelva a reactivar como antes. En contraparte, la historia de Irma Irene indicó que al inicio de la pandemia perdió su trabajo y durante estos casi tres meses ha sufrido un problema económico muy serio y que a partir del día de hoy salió a la calle en búsqueda de ofertas laborales ante la reactivación de la actividad económica de la cual consideró positiva. Pues la verdad, la verdad, la verdad, la verdad porque bastante falta nos hace más con esta economía que todos estamos en un, ahora sí que nos hace falta el trabajo y pues sí, la verdad es, la verdad es, para nosotros es una noticia buena. Lamentablemente pues en el trabajo donde estaba pues me dieron de baja como a todos, muchos de nosotros nos dieron de baja en el trabajo donde siempre hemos trabajado y pues realmente ahorita no, no tengo trabajo pero espero y encontrar uno de nuevo, pero sí, empezar de nuevo. Situaciones similares a la de Irma Irene también lo viven miles de personas que hacen fila en los pocos hoteles y restaurantes que ahora que han aperturado al día de hoy solicitando una oportunidad laboral para poder obtener recursos económicos tras pasar tres meses de desesperación por la falta de recursos económicos. Con imágenes de Edgar Olivares para Notivision, Juelza.